¿Cuántos peregrinos hay en esta cabalgata, caminata, brocharia o no? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, este año teníamos expectativas de tener 500 peregrinos, entre caminantes y jinetes. Y esta mañana nos hemos dado con que superamos ese número ampliamente, por suerte. Y por un poco de dificultad para nosotros, porque bueno, teníamos todo calculado para ese número, pero se hará, saldrá. Con mucha expectativa para lo que va a ser esta nueva cabalgata. Teniendo en cuenta que es la segunda vez que partan desde Carlos Paz y con lo que pasó en la del 2020, que quedó ahí trunca. Sí, sí, la verdad que fue una lástima la del 2020. Todos disfrutamos el llegar, el peregrinar, pero bueno, fue un momento especial. Y hoy volviendo en un año muy especial, porque hace muy poquito tiempo se firmó un convenio armando los caminos de Brochero con los caminos de Santiago de Compostela. Así que nos está poniendo en el escenario mundial del turismo religioso. Y nos ha tocado la responsabilidad acá con el amigo Chuña y con toda la comisión que hemos tomado las riendas de este año de encarar un nuevo desafío, que es la de empezar a formar los caminos del cura Brochero. Chuña, muy emocionante, como decía Santiago, esta nueva cabalgata. Hola, buenos días. Y sí, mira, para nosotros un desafío tan grande, ¿no? Ya que tenemos una experiencia, gracias a Dios, hace 27 años que transitamos estos caminos. Empezamos desde la primera cabalgata y bueno, este año ya se nos dio que nos tocó a nosotros que el anterior organizador, Daniel Aprile, confía en nosotros en dejarnos a ese chico. Ya es hora que ustedes agarren la rienda, tienen la experiencia, así que cuenten conmigo. Y bueno, hemos aceptado este desafío, ¿no? Una... Allá como...